Día número 3 mis bros, jugando Metal Slug Así es, día número 3 Jugando el buen Metal Slug Y pues este, vamos a ver si podemos Completar ya el mapa El 4, el mapa número 4 Para superar nuevas pruebas Y a ver hasta donde podemos llegar Ya saben que pues este Estamos aquí metiéndole un poquito de tiempo Al Metal Slug Que pues este Vamos a ver hasta donde llegamos, la verdad No es que tenga la mayor Expectativa del juego Pero aquí Me está jalando un poquito La verdad, un poquito Y lo prometido es deuda Tenemos 3351 diamantotes Los cuales me dijeron En el anterior video Que pues este Si acumula más de 10.000 diamantes Pero lo que pasa es que Hay un bug que no muestra Lo que va haciendo el número real De diamantes que tienes en ese mismo momento Así que Ojalá haya sido cierto Porque sinceramente Me sentí robado Sinceramente Me sentí robado Eh, nos vamos aquí A invocación Vamos a invocar Creo que tengo tickets No, no tengo tickets Eh, pero tengo de estos de 14 Aquí vamos a ver Capaz saldrá algo bueno aquí A ver Eh, no Un soldado Un soldado Ahí está Jugamos 10 Nos jugamos 10 Ahí ya está Saldrá algo bueno Saldrá algo malo Malo siempre sale Pero bueno, bueno No vibra ni una carta Esto es un file Oh, pero este es bueno Este señor de aquí es bueno Porque como lo utilizo Pues Va a ser bueno Pero ya tengo reemplazo Eh, también te digo que ya tengo reemplazo Les voy a mostrar Quién es Vamos a irnos a qué unidad Y sí, es esta señorita de aquí Que Eh, ya la estoy subiendo La estoy subiendo de a poquitos Para pues Pueda reemplazar Al señor Que ven aquí En sus pantallas Que es el gran marco Pero como tiene Pues este Menos nivel De rango Esto ya no lo pongo ¿No? Así que quiero Quiero subirla un poquito más Porque nivel tiene Eh, nivel tiene Podríamos Podríamos Hmm Hasta podríamos Probar el día de hoy Pero no Nada, vamos a Como Seguimos avanzando En el mapa No me la voy a jugar demasiado Así que vamos a meternos Aquí a mapas ya Y vamos a ver Qué enemigos tenemos Delante nuestro Tres monitos Y ¿Qué hacen los monitos? Nunca he visto Qué hacen los monitos Hmm Recuperación de campo de batalla Habilidad ¿Ok? ¿Y qué hacen los marcianos Nosotros con vara? ¿Sanador? Ah, son sanadores LOL Eh, no me había No me había percatado Pero ya saben que Tenemos aquí La gran Molly Que pues nos está dando Sus escuditos Y vamos allá Para ver qué Qué nos da Ya saben que Pues este Priorizo mucho Lo que va haciendo Pues esta facción Del ejército regular Ya que me están dando Por las 5 unidades Más 25% De ataque Y más 25 de HP Y daño Crítico Más 3% Lo cual es un muy buen Bonus Que voy a extrañar Si es que me saco Algunos De mis De mis unidades Así que vamos para allá Eh, toca voz No, no toca voz todavía Así que vamos para allá Ojo, miren esto El perrito Nunca lo había visto Unidad de ejército Desierto Saldó Debilita Velocidad rápida Este es el que más odio Porque ya saben que estos Literal Saltan A nuestro Enemigo Ojo saca el carajo A nuestros enemigos Y nos destruyen Muy bien Lo hemos superado Exitosamente Así que vamos para allá Vamos a agarrar esto aquí Ahí estamos ¿Qué nos toca? Entramos a batallita Aún creo que nos toca un poco Sí 4 de 39 4 de 40 Eh 4 de 40 Eh, tenemos a las momias ¿Qué hacen las momias? El asesino está maldito Da veneno Disparse gas venenoso Y nos provoca El asesino está maldito Ok Y estos son bastante débiles La verdad Así que vamos para allá El que más preocupa Es ese señor Que ya saben que salta Y si Miren como cuchilla A nuestra curadora O sea que es un cobarde Es un cobarde De aquellos que ya no existen Muy bien Eh, ahí viene el ataque de Fio Se ha cargado al soldado Que está ahí atrás Solamente queda El que acuchilla Por la espalda O sea el traicionero este Que ya los Ya se saltó Hacia el tanque Eh Saltó hacia el tanque Bueno No sé si será Buen Negocio Acuchillar a un tanque Pero él lo ha hecho Y valor por tiempo limitado 999% De descuento Una ganga Sí Claro que sí señor Claro que sí Entramos a batallita Nos toca Ojo miren Ya El gran morden Nos ha tocado ya El gran morden Hace su aparición Eh El líder de los ejércitos El líder del ejército Vamos para allá Vamos a ver Aquí quiero verlo Aquí Ahí está Qué bonito Unidad del ejército rebelde De tipo especial Aumenta ¿Qué hace? Invoca varias unidades Para el combate Ah este es un señor Hecho y derecho Se nota Vamos a ver como Como nos ataca No lo había visto Está en su tanque Pero Ojo se ha muerto Pobrecillo No he llegado a invocar Absolutamente Nada Pobrecillo No he llegado A ser feliz Chicos No he llegado A ser feliz Para nada Pero Nos han dado La guía de tácticas Lo cual nos permite Subir Nuestras habilidades Eh ¿Qué pasa Tarman? No me apures Mira bien Así es como se abre Ejército rebelde Deberéis mejorar Los sistemas de seguridad De lo contrario Siempre Podremos entrar Con tanta facilidad Pero creo que Tiene que haber algún truco Para que nos dejen Entrar tan fácilmente Lo encontraré El punto fortificado De la información del enemigo Justo eso Destacado ¿Qué hacemos ahora? Partimos Volvamos al primero Al punto fortificado Y mejor Y mejoremos nuestro plan ¿Cómo es que puede ser tan lento? Recuerda que Cuando luchamos Contra las fuerzas especiales Nosotros dos solos Se llama Asegurar el perimetro Es verdad Estos dos Eran los únicos Bien Retírense ¡Recibido! Ahí está Ahí está Abul Es un sultán Chicos Estos también salen En los juegos Buscando enemigos Recibido Dale Creo que hemos completado Ya todo el Todo el Mapa número 5 Hay más Miren Hay mapa 6 Ya que estamos aquí Que esto no lo vamos a ver Muy Muy seguido Mapa 5 Es esta señorita Que es nuestro Nuestro enemigo El mapa 6 Va a ser Un soldado Marciano ¿Quién más? El mapa 7 Va a ser esta señorita Que ya la hemos visto anteriormente Luego esta Que se llama Abigail Va a ser la Abigail Luego va a ser La Crow Luego va a ser La Figo Ojo eh La Figo Va a ser Nuestro enemigo Y 11 12 Hay más Chicos Es que hay un montón 14 15 16 Esta si no la he visto Esta si no la he visto Esta si es Ramal ¿Quién habrá llegado Nivel 16? Todavía no lo sabemos Este señor Comandante de Marte Tiene su parche 18 Ojo ya está Esto es otro nivel Nivel 24 25 Y hasta ahí Estás en la última página O sea nos toca Mucho Mucho recorrido Nos toca mucho 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 recorrido Vamos a completar esto Vamos a completar esto Bueno Luego Luego me meto aquí Quiero ver Quiero irme al nivel Número 5 ya Ahí está Viajamos Porque nos toca mucho Cómo recorrer Si es que queremos Llegar Vamos a saltar esto Si es que queremos Llegar Hasta la etapa 25 No sé si podré llegar A la etapa 25 La verdad Mira acá hay una waifu Vamos a ver si nos Parten la madrecita aquí Todavía podemos Defendernos Pero veo a Fio Veo a Fio Sufriendo ¿Quién está bajo control? Bueno son muertos Han sido despedazados Lo que les da la vida A estos marcianos Pues es su escudo Como no tengo a nadie Que rompa escudos ¿Ven cómo sobreviven Gracias a su escudo? Ahí está Siguiente Creo que vamos a irnos A un nivel más A ver si es que Ojo no me deja Vamos a ver si me deja Si me deja Si me deja chicos Eh Más marcianos Literal son más marcianos Así que vamos a Vamos a darle sus pataditas A los marcianos Bien miren Se acaban de Generar escudos Me están dando cuenta Que le están Le están haciendo Mucho daño A la Fio Bueno ahí se reventan Los marcianos Ya Se ha acabado su Ah no Falta este Este que se resiste a morir Ya está Ojo ¿Cómo aguanta como campeón? Esto pasa gente Cuando no tienes Un Un señor Una unidad Que te destruya Los escudos Entramos aquí Eh Uno más creo gente Uno más Uno más Para dejarlos Bien avancaditos En el nivel 5 Porque luego de ver El mapa que llega Hasta el 25 Creo que El tiempo El tiempo previa El tiempo previa Vamos allá Ahí está el tanquecito Excelente La gran Molly Le da escudo A todas nuestras unidades Solo queda un marciano Y han sido exterminados Ya está Por las puras Este último ataque Vamos al siguiente Siempre es bueno Escuchar esa canción Y Creo que sí Vamos a terminar Con el boss Con el primer boss Vamos allá A ver Si podemos ganarle Al boss En teoría Deberíamos En teoría Deberíamos Ya que son puros marcianos Y el boss Ya se murió el boss Ya se nos murió el boss Ahí está Gente Ya Ya han sido exterminados Ya está Listo Yo creo que sería Es un muy buen Final de video Es un muy buen Final de video Gente Es un muy buen Final de video Así que gente Espero que les haya gustado Este ha sido día 3 De Metal Slug No olviden ver El día 4 Que Será el día de mañana Así que Vamos a seguir avanzando Voy a seguir subiendo Aquí A las unidades El día de mañana Va a ser full Full Limpieza de mapa Porque creo que ya Deberíamos estar A puertas De estar en un muy buen nivel Para lo que nos enfrentamos Claro está Porque en este momento Voy a meterme a Simulación Berry Y Tesoro Mío Que aquí es donde Vamos a obtener Esto de aquí Así que ojalá Que tengamos suerte Que nos dropeen algo Y luego nos vamos a la tienda Y compramos esto Así que nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos el día de mañana Con más Metal Slug Adiós ¡Suscríbete!